Pasaste cerca de mi casa y te vi por mi ventana Y mis sueños y ayer se reflejaron en tu mano Y mis sueños y ayer se reflejaron en tu mano Y mis sueños y ayer se reflejaron en tu mano Y mis sueños y ayer se reflejaron en tu mano Y mis sueños y ayer se reflejaron en tu mano Y mis sueños y ayer se reflejaron en tu mano Y mis sueños y ayer se reflejaron en tu mano Y mis sueños y ayer se reflejaron en tu mano Y mis sueños y ayer se reflejaron en tu mano Y mis sueños y ayer se reflejaron en tu mano Música 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 Música